Hola, bienvenido a mi canal. Bueno, un día más estamos aquí en nuestra lectura. Mi nombre es Alma y vamos a comenzar la lectura con la ayuda de mis guías, mis series de luz. Vamos a tener una lectura positiva porque así lo decreto en el día de hoy. Vamos a ver qué energías están acompañando en el día de hoy. Comenzamos. Tenemos un 5 de gastos, unas de oros y un 2 de copas. Empezamos con el tema laboral. Nos están hablando del tema trabajo, tema laboral. Y nos dicen que te va a costar mucho trabajo conseguir eso que tú quieres, o ese empleo, ese trabajo. Hay mucha gente luchando por lo mismo que tú. Las personas también están queriendo acceder a ese puesto de trabajo, o a ese ascenso, o a eso que tú también quieres. Pero esta carta nos dice que al final te va a costar trabajo, claro. Pero al final tú te alzas con ese triunfo. Al final tú lo consigues. Mira, esta carta nos está hablando de prosperidad, nos está hablando de abundancia, nos está hablando de un dinero que llega. Que te vas a ver con dinero a manos llenas. Dinero a manos llenas. Vas a hacer una colaboración con otra persona. Puede que empieces un negocio próspero, un negocio abundante, con otra persona. Eso es lo que nos están diciendo estas primeras cartas. Nos están hablando de que puede que inicies un nuevo proyecto, un negocio, pero con otra persona. Vamos a continuar. Mira, la sacerdotisa, el día de copas, el juicio. Como te decía, viene una sociedad, una colaboración, un negocio que haces con otra persona. Y aquí nos sale la firma de documentos, firma de papeles, de contratos que vamos a hacer próximamente. Puede que algunos lo hagáis incluso con algún familiar, alguien de familia o pareja. Y aquí es como que van a resurgir muchas cosas que tú tenías ahí pendientes por hacer o que las habías aplazado. Y es como que ahora las vas a sacar, las vas a poner en marcha o vas a utilizar tus habilidades, vas a utilizar tus talentos, que los vas a poner en marcha y los vas a monetizar, los vas a rentabilizar. Vas a sacar, vas a sacar dinero por algo que no utilizabas o algo que no hacías. Continuamos. Bueno, pues, estas cartas nos siguen hablando de dinero. Mira, ocho de oros, cuatro de oros, una reina de bastos. Se van a conseguir los objetivos, vas a conseguir los objetivos que tú te has propuesto, que tú quieres en tu vida. Eso sí, aquí nos habla de esfuerzo, de trabajo, de persistir. Puede que te dediques también a algún trabajo de artesanía, que tú tengas esas habilidades, esos talentos, y puedas a lo mejor iniciar un negocio relacionado con tus habilidades, con tus talentos. Y nos habla de muy buena proyección, que eso va a dar sus frutos, que eso va a caminar, que va a funcionar estupendamente. Así que, los que tengáis en mente cualquier tipo de propuesta, que no se quede solo en una idea, que la saquéis a la luz, que luchéis por eso, que con esfuerzo, con trabajo, se consigue, y consigues prosperar, y consigues que ese negocio prospere, lógicamente. Ahí está. La carta del mundo, la carta de la fuerza, la carta del ermitaño. Imagínate, tres arcanos mayores seguidos. Las nuevas propuestas, las nuevas cosas, con un éxito, con un éxito, vamos, que no hay que cuestionarlo. No se tiene que cuestionar el éxito. Pero también te dicen que actúes con suavidad, con ternura, con mano izquierda, que se consiguen las cosas más que a la fuerza. Pero es como que vas a encontrar tu camino, vas a encontrar tu proyecto de vida. Más que nada es que vas a encontrar lo que te va a motivar, lo que te va a mover, lo que te va a incentivar a hacer cosas, a estar activo, activa, a estar con ilusiones, con felicidad. O sea, es una etapa muy bonita, es una etapa maravillosa la que llega. Estos tres arcanos tienen una fuerza increíble. Estos tres arcanos juntos. Ni te lo imaginas. Por lo tanto, vamos a cerrar esta lectura del tema laboral, porque creo que ha sido muy, muy, muy positiva. Espero que también sea positiva la siguiente lectura, que vamos a ver el tema sentimental. Personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja. Con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, vamos a tener una lectura positiva. Y esta lectura es para las personas que están en una relación sentimental. Bueno, tenemos un rey de oros. Tenemos la carta del sol y tenemos la carta de la luna. Aquí esta carta nos está hablando de que este momento actual es un momento bueno en la relación de pareja. También esta carta nos habla de que, posiblemente, uno de los dos tengáis dudas con respecto a algo. Vamos a ir clarificando a qué se deben esas dudas. Bueno, puede que tú tuvieses dudas o tu pareja. Pero es más bien como que tú tienes dudas si realmente siente amor tu persona de interés, tu persona especial. Y aquí nos habla de amor entre los dos. Nos habla de amor. Y que ese amor está echando raíces, que ese amor está dando frutos o va a dar los frutos en un futuro. Pero, importantísima esta carta. Esta carta es la de las emociones, los sentimientos. La carta del amor entre dos personas. Por lo tanto, todavía, digamos que no nos ha clarificado en las cartas esas dudas. Puede que tú tengas dudas si tu pareja realmente siente amor por ti. Si es esa duda, aquí nos está diciendo no tengas dudas. Aquí hay sentimientos de amor. Nos vuelven a salir la luna. He cogido otro mazo. Y nos vuelve a salir la luna. Nos sale un cuatro de espadas. Y nos sale la sota de espadas. Vamos a ver. Habiendo amor, hay dudas. Hay dudas o hay cosas que no se saben. Hay cosas que no están claras dentro de la relación. Tú puede que no tengas cosas claras. Nos ha salido distinta posición. Puede que tú no tengas las cosas claras con respecto a la relación. Y estás dándole vueltas y vueltas y más vueltas a la cabeza. Y más vueltas. También esta sota nos está diciendo que posiblemente estás en una relación de que cómo voy, que vengo, que lo cojo, que lo dejo, que si ahora sí, que si ahora no. Pero parece ser esas dudas, es que tenéis dudas los dos. Tenéis dudas los dos. Los dos. Tenéis dudas los dos. Bueno, aquí, en estas siguientes cartas, tenemos el 10 de oros, tenemos un 10 de espadas y tenemos la carta de la emperatriz. Vamos a ver. Aquí nos habla de que muchos estáis en una familia, estáis en una relación, que tenéis familia y que tenéis hijos. La situación, aquí nos está hablando de que la situación va a tocar fondo, la situación, va a terminar posiblemente la situación de las dudas, o no tener las cosas claras, o no saber qué decisión tomar, o no saber qué vamos a hacer en la relación. Digamos que eso va a terminar, va a tocar fondo esa situación, porque la emperatriz nos habla de lo nuevo que llega, de cosas nuevas que van a aparecer, que van a llegar en la relación. Nos está hablando de cosas nuevas que van a surgir. Por lo tanto, o bien esta situación de dudas, de no tener las cosas claras, posiblemente ocurra algo, que toquéis fondo y aclaréis lo que está pasando. Vamos a clarificar. Toma de decisiones. Toma de decisiones. Con respecto a vosotros dos, a la relación. Es como que uno de los dos no está actuando sinceramente, o está actuando un poquito como a la chita callando, como que no cuenta todas las cosas. Y aquí es como que un poco se van a caer las máscaras. Vamos a descubrir la realidad y la verdad de lo que está pasando en la relación. A ver, posiblemente, posiblemente ahora con estas cartas nos están diciendo que el problema en vuestra relación viene por familiares que hablan y digamos que están liando las cosas. Tema de familia. Tema de familia. Tema de familia. Problemas con tema de familia. 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 de relación con la ayuda de mis guías vamos a tener una lectura positiva para ti personas que no tenéis en estos momentos una relación de pareja bueno aquí nos están hablando tenemos un 7 de bastos un 5 de bastos y el hierifate que es el sumo sacerdote bueno pues vamos a ver es como si tú tuvieses como o varios pretendientes o algunas personas que estás barajando ahí que te gustan o que quedas o que sales o que te comunicas o que estás en las redes sociales a la misma vez comunicándote con varias personas esto es un poco a primera vista lo que aquí nos están revelando estas tres primeras cartas como que estás manteniendo o conversaciones o algún tipo de comunicación con varias personas o que varias personas quieren hablar contigo varias personas van a querer salir contigo o están interesadas en conocerte algo de eso aplícalo como te resuene para ti cada persona es totalmente diferente vamos a ir viendo un tres de oros una reina de oros y unas de bastos posiblemente con alguna de estas personas que te comunicas que te estás hablando con alguna de estas personas que salen aquí tú vayas a a querer profundizar más a querer conocer más a esas a esas personas pero de momento de momento va a ser eso es estar en comunicaciones en conversaciones con otras personas que puede haber el inicio de una relación sí puede haber el inicio de una relación del signo fuego del signo fuego vamos a ir viendo aquí este dos de bastos este ocho de espadas y este cuatro de copas nos dice que tú vas a mantener una conversación vas a mantener comunicación con una persona que está que se encuentra lejos de donde tú te encuentras que no es ni de tu mismo país ni de tu misma ciudad ni de tu mismo entorno pero porque te estás comunicando online te estás comunicando a través de redes sociales ¿qué va a pasar? pues va a pasar que de momento se va a quedar en comunicación en hablar bla 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 porque esa persona no tiene ninguna intención de moverse de donde está ni de conocerte ni de la de momento de momento de momento de momento aquí las cartas no se están pronunciando de que sea el inicio o que vaya a haber una nueva relación sentimental aventuras el sol el loco y este 3 de copas nos habla de que te diviertas que te vas a divertir que te lo vas a pasar bien que vas a quedar con gente y que lo hagas y que vivas las aventuras que se presenten vienen momentos de felicidad aquí nos están hablando de momentos de felicidad de pasarlo bien de disfrutar es etapa de disfrutar de pasarlo bien con amigas con amigos y lo que tenga que llegar llegará pero ahora mismo las cartas no se han pronunciado con respecto a ninguna relación sentimental nada más que posiblemente si tú decidieras salir con alguien quedar con alguien no llegaría a una relación sentimental porque esto tiene fecha de caducidad esto no es nada que vaya a permanecer en el tiempo que vaya a ser una relación larga esto es algo provisional es algo circunstancial es una aventura y de momento es porque aquí te sale de pasarlo bien de divertirse y de estar feliz porque hay felicidad hay felicidad y hay momentos de diversión y de pasarlo bien es lo que te están diciendo las cartas en este momento que no te calientes la cabeza que lo que tenga que llegar va a llegar en el momento oportuno llegará ¿de acuerdo? bueno daros las gracias por el apoyo que tenéis con el canal por seguirme muchísimas gracias bendiciones y te deseo que tengas un magnífico y felicidad gracias